Música Muy buenas a todos y aquí Simio K Continuando con el gameplay de Battlefield 3 Nos quedamos en esta misión alzamiento Entonces vamos a continuar Bueno esto ya vimos Vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada Bien esto también vimos Donde el señor se hace El muerte de Vivir o morir señor Ahí ya Bien Bien Ya bien aquí empezamos Así nos levantamos Agarramos el cuchillo Y avanzamos Avanzamos No nos ve Está ciego ese señor Nos agachamos No sé si será verdad lo que dice Que está en el alto parlante Salid si os ocultáis Lo consideraremos un acto de agresión Aquí sin hacer ruido Mierda coles Aquí podemos ir a cuchillarlas a todos Con un método Rambo Pero bueno Mejor los dejo ahí Que vivan Bueno aquí Ahí vemos como saltan Olímpicamente Ahí Bueno aquí ya no hago nada A ver que pasa Una rata o una rata Ahí Decapitación Tres Dos Uno Y Bueno Es una rata en el mundo Sigamos Ahí el juego nos muestra Cómo se mata una rata En casos extremos Bueno aquí ya Podemos levantarnos Apretamos la E Despacito Vamos Nos acercamos Y En todo el cual Ahí Cogemos su arma En las patas En las piernas En las piernas En todo lado Aquí hay otro Bueno Nos hicieron como la rata Por ser un poco agresivos Cuando había que estar bien Atentos y Cautos Bueno Como dije Felizmente que es rápido esto Entonces Vamos hacia acá Check Le metemos en el cuello Agarramos su Su arma Nos metemos Esperamos a que vengan Aquí está Bueno Recargamos Para que Soten balas A ver aquí Granadas Y bueno ¿Quién? 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 Bueno A ver aquí Ya vamos Ya está aquí Ahí están Aquí uno más Bueno Ese Ese Hicóptero Vamos Vamos Creo que es uno de los míos pero no se dan cuenta que están muriendo y granada, 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 otra más le dimos, le dimos, nos dan, nos dan, nos dan ahí están, ahí están, no vienen para atrás bueno, esta partecita está un poco trancada para mí porque no sé en qué momento van a... bueno, ahí vienen bueno, vamos a ir poco a poco bueno, vamos a ir por acá se puede ir por aquí, sí ah, bueno, ya me lo sabía acá lleno, acá lleno, acá lleno, uff, me salve, me salve, me salve aquí vamos, venimos estás contando tus memorias y ya, ah, mira tus ojos y hasta ahora aquí, avanzar recargo, a ver ups por aquí bailen la macarena con mis granadas aquí tengo tres y, 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 y no hay nadie, bueno vamos Ay ay ay, para atrás, para atrás, para atrás No hay más No, vamos Me mataron, no, no, está bien, está bien Vámonos, vámonos, vámonos Aquí, 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 aquí Nos quedamos, nos quedamos ¿Qué está pasando ahí afuera? Bueno, los edificios se los han cargado todos Aquí, abrimos Granada Aquí en el colegio Vamos Aquí Hola, Montes Blackburn, estoy muy contento de te ver A ver A ver A ver, vámonos Ah bueno, perdona si estoy un poco callado porque ahorita en este mismo momento estoy un poco Fuera de servicio A ver Aquí, aquí Hay que abrir esto Bien, no hay nadie, entonces Vamos, vamos Aquí, aquí ¿Qué hay? ¡Eh! Unas cuantas granadas A veces Acá, la E, a ver Ahí está Ahí está Bueno, vamos a hacer que exploten los carros Y ya está Ya está, a ver Ah, también se puede voltear No, por ahí Bien, ahí está el helicóptero ¿Dónde, dónde? De ahí Dispare Bueno, vamos ¿Qué dice? Alcanza el osprey Vamos, vamos Va disparando No sé Fuego de cobertura Vamos, vamos Ya te tengo, amigo Pero vamos Ah bueno, aquí Aquí ya se termina esta Esta misión A ver Sí, aquí ya se termina Bueno, es Mejor que ya no nos hayan matado más Bueno, aquí dice Misión cacería Dispara desde la cadera No es tan precioso como apuntarla Bueno Ok Ok Bueno, aquí Un poco de semanas más tarde, nos enviamos 50.000 hombres para eliminar. Nos entran en guerra contra el norte. Es una gran historia. ¿Qué ha sido vos actos? ¿No? En la frase de Farouk, la taché. ¿No? 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 Ya, Hawkins. Hawkins. A ver, bueno, aquí está. Bien, ahora nosotros somos Hawkins. Hawkins. Bueno, hay personas que se mueven solo. Bueno, aquí subimos. Bueno, aquí. No, podemos mirar a otra parte. ¡Qué noto, señor! ¡Llueven! Bueno, aquí. Yo no tengo el Battlefield en... Bueno, este Battlefield en alta calidad, por eso... No se puede prestar bien. Pero bueno, al menos ahí tiene sus gráficos. Bueno, aquí en un portaaviones vamos a cazar al bachío. No, no, no. O sea, que es extraño, ¿no? Que tú, o sea, que tu personaje nunca hable. Está ahí siempre todo mudo por callado. Bueno, aquí A ver, ¿Cuál es el botón de la radio? A ver Este A ver, para cerrar la cabina O sea, solo es un clic y ya está 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 de sueño A ver, despierta Bueno, el izquierdo O sea, aquí solo hay que mover la cámara Hacia los flaps y Estabilizadores Bien, genial, sí, está bien Clic para habilitar la pantalla Del casco Bien A ver, aquí La tecla 1 y clic izquierdo 2, clic izquierdo Las bengalas Ya está Bueno, esta misión va a ser un poco Un poco Un poco aburrida, ¿no? Porque solo hay que Clic para despegar Solo es así Y ya está Vamos Se agarra 7-7 Ahora sí Bueno, aquí yo no manejo el avión Este tío de acá adentro De acá adelante Ya bueno O sea, como digo Esta misión va a ser un poco difícil Porque es la El 80% es la historia Y 20% es lo que tú juegas, ¿no? Ya en gameplays, no Así de juego-juego Ya voy a tratar de aprender A manejar el avión Porque todavía no me sale bien Apenas Despego Me estrella En un En el suelo O en una torre Bueno, aquí Debemos de Ir a un lugar Bueno, acá Lo único que podemos hacer Es admirar el paisaje Con el vidrio ahí Todo Dañado Las vitrinas Bueno, eso Solo hay que esperar Hasta que Hasta que se pongan en posición Estos señores Bueno, la Day creo que es una mujer Este tío es un hombre Bueno, son pilotos Bueno, aquí ya empieza ya Aquí ya vamos a poder siquiera A ver si es una tía En contacto con el radar Acercándose rápido Ahí está Nos disparan Cabronazos Bandidos Bandidos Contacto Viaje Viral Ah, no Voy a atacar Avanzo sobre El de la izquierda Nosotros sobre El de la derecha Lanza sus bengalas También hay que vigilar Que No nos Ahí está Bueno, sigue Las manos Sus bengalas Por gusto Porque por ahora No podemos lanzar Los misiles Ha frenado Joder Ha frenado Lo tengo a las 6 A 6 Aquí Atrás 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 Síguelo Aquí Nos lanza Bengalas 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 Fueba de 30 milímetros Ya está Acá tengo Aquí está Ahí está Bueno, ahí está Bueno, ahí Fija el objetivo Ya está A ver, ¿dónde está? Ahí está Se lanzó sus bengalas Esperamos a que Ya está Uy, ya está Ahí está Hay que esperar Hasta que lance Sus bengalas Para que no Para que los misiles No No se mareen Tampoco Bueno, aquí Está con el otro Está en línea recta Ya está Genial Genial Vamos, dos Bien, aquí Nos mareamos Un poco A ver, aquí Hay otro Son dos más Y Acá está Ese es el sitio fácil Ahí al fondo Lanzo por donde sea Lo dimos, lo dimos No, las dos No, las dos bengalas Bengalas, bengalas Bengalas, bengalas Ahora sí Ahora sí que lo agarramos Sí Genial Buen disparo Uno menos Bien, ahí está Elimina a castes enemigos Ah no, aquí hay otro Oye, oye, oye Sí lo agarramos Ya está Falta cuántos Ya está Ya están todos Bien, aquí termina esta primera parte de Bueno, de acción, ¿no? Entre comillas Porque lo único que hemos hecho es lanzar misiles Bueno, ahí está Los tiburones Continúa el destino de ataque original para la carga Qué diablos Tengo un aviso de radar Lanza tus bengalas Pero lanza tus bengalas Lanza tus bengalas Lanzó Pero muy tarde No rompemos Bueno, ese Ella ya se rompió O él Ah no, ese era el Bueno, acá Acá hay unas dos No, no Aquí, aquí, aquí Bengala, bengala Bueno, lanzamos A saco Porque no queremos morir Ahí está Bueno, aquí sale que lanzar bengalas Porque Bueno Y ya está Vigera nuestra seis Ya pues, la seis es aquí Bueno, acá uno ya está Ahora Vamos, vamos Ya está Menos uno O falta otro No, 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 no Hasta la seis A la seis La de izquierda Acá Metraída, metraída Bueno, disparo al saco Uy Lo asesivo Las bengalas Ya está Ahora sí creo que la tenemos Y Se aco Ya está Bien, en la cancioncita Ya terminamos Esta misión Ahora vamos a la misión principal Que era Que era matar a ese Al-Bashir En un aeropuerto Perdimos uno de los Uno de los nuestros Bueno, que respira No estoy haciendo hacia el de acá Y acá nos sacamos En casquete Uy Uy, podemos seguir disparando Uy A ver, nos disparan debajo Uy, lo reventaron Hawkins, cambia Ataque terrestre Aquí A ver Y Pegamos la nariz En la pantalla Y ya estamos A ver Aquí Disparan de donde Uy Allá, de allá De ahí están Ahí están Agenda 88 Ya estamos Ahí Uy Uno Ya está Ahí abajo A la derecha Dice Espera Es que ya Estamos en espera De la De la preparación Preparado Y fuego Y Radar Sí Ahora el otro Estamos en espera Fijado Preparado Y fuego Bueno Sí Ahora espera Aquí Radar Fijado Es preparado Y fuego Bueno Imaginaos Que esto En la vida Real Uff El pata De estar Muriendo Hace del miedo Más Más con láser Los objetivos A ver Con el 2 A ver La C A ver Aquí Aquí Click Pum Ya está Ahora Estamos en espera Preparado Preparado Y está Pum Y está Ahora Hay más Bueno Perdona si os abrías un poco Pero bueno Esta misión es así Si no Si no No podemos lanzar la historia Ya que salen Otros dos Creo O no O hay que Bueno Si si Uy Bueno Gastamos una balita Por una De esas bombas Pero Ah no Aquí estaba Joder Ya está Aquí está Bueno Creo que voy a poner Esto a cámara rápida Porque Uff Demora un montón Ya se explota Jesús Esto no tiene pinta De haber sido El depósito Blablablablabla A ver Aquí ¿Qué dice? Los bunkers Aquí Ok Vamos 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 Ahí está Disparate O eso Se debe estar El pata que está acá En el avión Aquí Allá abajo Debe estar Que no me dé Que no me dé Pum Bien Aquí El último Ahora aquí ¿Qué pasa? Tres vehículos Uff No los había visto A ver Bueno Estamos ahorita En infrarrojo Seguimos en espera Un helicóptero Un helicóptero Bien 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 3x3 clic ya está se escapa no se escapa a ver, a ver aquí a ver, a ver no se, acá estos de aquí pero los de ahí bueno apaga la cámara y volvamos al portaaviones bueno al fin despegamos la cara de la pantalla bien bien aquí ya termina esta parte o sea, esta misión es a borde de un avión de un caza un cazador bueno, aquí aterriza en el portaaviones comprueba la bola si, si, comprueba la bola tengo la bola voy a aterrizar sobre la bola si, si 800 800 si, 750 7, 600 potencia, potencia 550 500 y justo en la bola genial aterriza y nos dan un juguito de bienvenida bueno, aquí qué pasa aquí y bueno operación misión operación guillotina bueno aquí ya le voy a dejar este vídeo si no, ya se va a ser muy largo y bueno en el siguiente ya en el siguiente bueno, vamos a ver esta esto bueno, ese es Solomon es el Calveto es el Calveto y el Hijo con un cazador y un vehículo con un casi con un 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 con un A ver, bueno Esto ya va a ser en el siguiente capítulo Sí, sí, ya bueno, aquí Aquí lo corto, entonces Si os ha gustado Like, comentad Y suscribiros Bueno, a ver ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí ya, sí, aquí ya dejamos Y hasta otra